Evidentemente el contexto de la pandemia, del confinamiento y del distanciamiento social que requiere el combate de la pandemia, crea una dificultad añadida al trabajo de memoria. No digo ya, o sea, lo crean en distintos registros incluso, porque digamos que localmente, evidentemente, la memoria surge en el contacto con el otro y es un poco, pues, un planteamiento incluso ya clásico entre los estudios de memoria, es decir, la memoria se hace memoria, la memoria individual se hace en memoria colectiva en el contacto con el otro, donde se crea el marco de posibilidad de recordar de cierta manera y evidentemente en la medida en que haya una necesaria, un necesario distanciamiento entre seres sociales, eso se ve dificultado, ese momento de reconstrucción se ve un poco impedido a nivel local. Hay algo que es en las comunidades locales y que yo siento que han aprendido a hacer muy bien y es efectivamente cuando hay unos momentos conmemorativos, a veces llegan unas instituciones con sus intereses, llegan funcionarios del Estado también para mostrar, etcétera, pero la comunidad local aprovecha ese momento, ese momento en que tiene unos interlocutores que le interesan, que su ejercicio de memoria puede servir para reclamos sociales, para reclamos políticos y cuando sucede que un hecho como el aniversario de Boca ya sea en este contexto, desaparece ese potencial, por ejemplo, que tiene de proyección el evento, entonces casi que pasa con un pequeño titular de prensa por ahí y sí, seguramente algunos ejercicios mediáticos incluso, pero la imposibilidad de articular un espacio de proyección a partir de los hechos crea pues como una limitante grande para la fuerza que pueden tener las memorias locales. Hay una cosa que me parece un poco apresurada si se quiere y es que casi desde finales de marzo ya había incluso convocatorias de revista pidiendo trabajo sobre memorias en tiempos de investigación esperado. Y claro, eso es obra de salir y tendrá que salir en algún momento, pero creo que también, bueno, entonces, puesto que se nos detuvo un poco el mundo y se nos ensanchó además, quizás hay momentos para reflexionar sobre ese, precisamente, incluso sobre la función de la distancia en el ejercicio de construcción de memoria. ¿Cómo nos acercamos al otro? ¿Qué formas de acercamiento se pueden conservar aquí? ¿Hasta qué punto realmente es necesario repensarnos en la cercanía? Entonces, es un momento que yo creo que se hace valioso ese cuestionamiento y no simplemente apresurarnos a encontrar nuevas formas de, bueno, ¿y cómo hablo? ¿Cómo sigo el contacto con las comunidades? ¿Cómo sigo haciendo memoria? ¿Cómo? Sí, pero pensemos un poco en ampliamos la pregunta. Esto nos posibilita nuevas preguntas. Entonces, ¿cuál es esa dialéctica entre cercanía y distancia que implica, pues, nuestro trabajo? Bueno, digamos que el trabajo de la memoria es aporético, se basa en una aporía fundamental y es narrar aquello que, en esencia, no es posible ni siquiera transmitir y narrar. La experiencia profunda del sufrimiento violento, uno no la va a conocer profundamente porque lea un informe en memoria, pero entonces uno trata de acercarse a él. Y es muy importante, precisamente, si se quiere poder como establecerse en un lugar de cercanía con el otro para que la memoria de alguna manera vaya fluyendo, no a partir de una pregunta-respuesta, que no es por lo menos no mi maneta de trabajar, sino a partir de una conversación prolongada a veces de días donde la cosa surge por un lado o por el otro. Y por eso yo todavía no me resigno a hacer trabajo de campo con entrevistas online o algo así, si nuestro trabajo, por ejemplo, está muy basado en algo que ha sido tradicional en la antropología, que es la observación participante, participar en las actividades del día y estar con esa apertura, pues, con esa mirada como abierta a aquello que está experimentándose alrededor y es en ese contexto que surge lo mejor que puede sacar un trabajo de estos. Es decir, hay una amenaza y un peligro real en este momento que está encima de muchos líderes sociales que son precisamente también impulsadores, son sujetos de la memoria. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en este momento, en el atrato chocuano, hay avanzadas de grupos armados y hay desplazamiento forzado y la gente está teniendo que salir huyendo, sobre todo indígenas de Embera. Y lo sabemos es porque voces locales nos lo están tratando de narrar a través de lo que pueden, a través de Twitter, a través de Facebook. No es que se quede quieto, no es que alguien diga, ay, bueno, no puedo, no. O sea, hay un movimiento. Yo siento que en ese momento particular es más el ejercicio de memoria como denuncia, para mantener activo, incluso para protegerse, es que es una cosa casi que básica. Yo creo que estamos, que es esto. Seguramente esto estoy reduciendo mucho, es decir, la particularidad de muchos más tipos, pero en general lo que he podido percibir es un poco eso. Gracias. Gracias.